A las 5 y 45 minutos de la tarde, a la mañana, el cuerpo de bomberos despachó unidades hacia Bajos del Virilla, en San Rafael de Heredia. El incendio consumió totalmente ocho viviendas, es decir, alrededor de 590 metros cuadrados. Cuando sentí el olor, oí como un ruido, entonces lo que hice es que abrí la puerta y ya escuché el alboroto ahí de que estaban diciendo que se estaban quemando las casas. Cuando llegó un sobrino mío, a pegar gritos y a tocar la puerta salgan, dice, porque la casa está quemando. 30 adultos y 16 niños se quedaron sin su hogar. Marianela Arguedas y Steven Villalobos son dos de los damnificados que hoy están necesitando al menos víveres y ropa. Y llegaron a decirme a mi tía que me levantara con los chiquillos porque se había quemado una casa. Y ahí yo agarré al chiquillo al más pequeño y llamé al grande que se levantara y salimos de carrera, no pudimos recuperar nada. ¿Usted estaba con su hija en ese momento, Elisa? En ese momento estaba en el hospital, sí, con ella. Pues estaba, me tocaba quedarme con ella, entonces estaba hoy en la mañana y fue que me avisaron y de ahí me vine para acá. La Cruz Roja atendió a 18 personas afectadas por la inhalación de humo y crisis nerviosa. Los tres traslados que hubieron fue una paciente con una crisis hipertensiva, un paciente con problemas respiratorios por inhalación de humo y otro paciente con heridas en diferentes partes del cuerpo que ameritan valoración y estabilización en el hospital. ¿Atendieron menores de edad? Dos menores, fueron los únicos que atendimos. Más de 40 bomberos atendieron la emergencia con la ayuda de tres cisterna y tres unidades extintoras. Inicialmente el agua era insuficiente. ¿Se podría hablar preliminarmente de cómo inició este incendio? De momento el personal de ingeniería de bomberos se está investigando para poder determinar una causa con toda certeza. El fuego se controló en aproximadamente una hora. Los afectados y vecinos removieron escombros y rescataron lo poco que les quedó.